Música Compañeras, compañeros, como ustedes saben, estuvimos desde temprano aquí y nos sorprendimos de alguna manera porque rápidamente surgió una reunión con el Ministro. Era lo que queríamos, es lo que venimos a buscar. Nuestra intención no es llegar aquí desde tantos lugares lejanos que venimos, desde los kilómetros de La Matanza, desde Varela, desde la zona norte más pobre, desde todos esos lugares llegamos aquí para una respuesta. Se pone en pie el plan de lucha votado el último fin de semana en el Plenario Nacional Piquetero. Hoy se están realizando acampes en distintos puntos del país. También pedimos una reunión con el Ministro de Trabajo, el cual mañana se reúne con el Consejo del Salario Mínimo, en donde reclamamos que se aumente el monto del salario mínimo, que hoy está fijado en 33.000 pesos. Bueno, hace instantes comenzó el acampo de Piquetero porque no hay respuesta. El Ministro fue y vino, dijo que no recibía, que después no nos recibía. Evidentemente la crisis política también se desenvuelve al interior de este Ministerio y claramente no saben qué hacer. No saben qué hacer porque crece la pobreza, porque crece la bronca popular ante el aumento de los precios de primera necesidad. Se reúne el Consejo del Salario y veremos los aumentos en cuotitas que dan, con una inflación que estalló en el día de hoy, 4,7 en febrero y 7,5 en alimento en febrero. Y marzo se habla que es superior. Fundamental apoyar esta marcha porque contiene un reclamo que interesa a todo el pueblo, no solamente a los compañeros acá movilizados. Y es un ejemplo para todo el movimiento obrero. Hay que estaría a pelear por el salario y por las jubilaciones porque la inflación pactada entre el gobierno y el Fondo Monetario no va a llevar puestos. Estamos apoyando el acampe de la unidad piquetera en las puertas de desarrollo social. El hambre, la miseria, la desocupación creciente en la Argentina ya no se aguanta más. Se ha declarado una especie de guerra contra los trabajadores con este ajuste que se va a agravar con el Fondo Monetario Internacional. Qué contraste, ¿no? Este plan de lucha que se quiere plantar contra ese plan de guerra y lo que están transando en el Senado, que es una nueva sanción para este pacto con el FMI del gobierno y que también apoya la posesión patronal. Después de este ya pacto con el FMI, estamos viendo cómo sube la inflación, cómo se encarece la vida de cada trabajador y por lo tanto se sumerge en la pobreza a más compañeros. Más que nunca es fundamental la unión de trabajadores ocupados y desocupados para salir con fuerza a las calles y frenar este ajuste. Del 2016, ahora la inflación fue 420 y pico por ciento. El salario mínimo en el mismo periodo aumentó 177 por ciento. Las cifras hablan solas. Está concluyendo una jornada enorme en todo el país. Hubo acampes en varias provincias, corte de rutas nacionales y provinciales. Una extraordinaria movilización del conjunto de las organizaciones de la unidad piquetera cumpliendo con la primera medida de lo que ha sido el plenario piquetero nacional del último fin de semana. Es extraordinaria esta movilización porque inicia un proceso de lucha de la clase obrera contra el ajuste. No tiene que pasar el ajuste y para eso ocurra tenemos que unir a los trabajadores porque este ajuste que se va a redoblar con la crisis mundial y con el acuerdo con el FMI no puede pasar. Necesitamos una gran unidad obrera para aplastar este ajuste y llevar adelante nuestras reivindicaciones.